Javier Millet no se olvida ni mucho menos de Pedro Sánchez. La retirada de la embajadora en Buenos Aires no ha amilanado al presidente argentino, que no perdona que el gobierno del sátrapa iniciara la batalla contra él, sin media provocación alguna, llamándole, entre otras cosas, drogadicto a través del especialista que tienen en Moncloa para berrear y para insultar. Millet le dio cumplida réplica, denominando a la mujer de Sánchez como corrupta. En el acto de Vox vio a 24 y a partir de ahí se desató todo. Este mismo lunes Millet ha vuelto a la carga retomando el hashtag que todos sus seguidores lanzaron en la red, Sánchez vigila a vergoña. De hecho, así es como se refiere a ella el portavoz de la Casa Rosada. El presidente Asha ha querido hacer referencia a vergoña. Pero el argentino no se ha detenido ahí, demostrando que le importa a un carajo uno de sus vocablos favoritos lo que haga Pedro Sánchez, al que se ha referido como el rojito sobre un vídeo en el que le llamaron la atención por ponerse junto a los reyes en el besa manos. Y un acto oficial, reservado solo a los monarcas, un vídeo que se hizo viral y que os acordaréis de él, amigos. Millet ha retomado los ataques a Sánchez después de que la semana pasada el socialista español volviera a meterse con él reprochándole el cierre del Ministerio de las Mujeres en el Ejecutivo argentino. Una intromisión en la política de ese país que fue replicada por Javier Millet, que está decidido a no dejar pasar una al sátrapa de Montcloa. La vicepresidenta Patricia Bullrich fue la encargada de denunciar la intromisión de Sánchez y se está acusándolo de haber retirado a la embajadora argentina con la excusa de una intromisión de Javier Millet en los asuntos de Estado de España, convirtiendo a Begoña Gómez en un asunto de Estado. Un disparatado delirio otro más del orate de Montcloa. Ahora Millet ha vuelto a la carga en las últimas horas y tras la derrota de Sánchez en las europeas, mofándose del sátrapa que este lunes lo tiene mucho más complicado que la semana pasada. ¡Gracias!